En una esquina de Belén, junto al muro que separa Israel y Palestina, está el Wall of Hotel. Es un proyecto del famoso y anónimo artista Bansky, cuyos grafitis altamente políticos han alcanzado fama mundial. Se llama a sí mismo el Hotel con las peores vistas del mundo y tiene un objetivo, atraer la mirada de los turistas hacia el conflicto palestino mediante el arte. Con solo un año de vida, este hotel ha conseguido más de 50.000 visitantes. En el salón de té, los trofeos de caza se convierten en cámaras de vigilancia y una estatua griega lanza gas lacrimógeno. El Wall of Hotel también cuenta con un museo. Cualquiera puede cruzar las puertas del hotel y tomarse un café mirando al muro. También cualquiera de ellos podría ser Bansky.